Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que un día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos de nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Y empezamos desde cero y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte después kilos Hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía con la bendición de tu madre En la esquina me vean con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Y soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole pa' una mejor vida Brinque pa'l otro lado Ya empezamos desde cero y lentamente formé un imperio Comenzamos con los veintes después kilos Y hoy me estoy riendo Y a los que no me creían No podía pensar en grande Y ando fuerte todavía Con la bendición de mi madre Jalado compa Javi Jalado Y que la pasta viaja Rap Jalado Gracias por ver el video.